Hola soy Horus y esto es Kill Land Permadeath día 2 Pues bueno, ahora todo eso es lo que tenemos ahorita La verdad es que todo ha sido regalado Don Martino quiere que haga una intro como la del Rich Pues vamos a hacerla ¿Cómo era? Eh Eh, aquí No puedo Garbage Joder, que grande Listo, ya la hice Ya, ya la hice Ah, la flecha Tira la flecha Se la tira él No Era A ti Bueno, acá Pues todo eso Me lo han regalado los compañeros, la verdad No voy a mentir Acá Pues eso ya es Ah, esta espada me lo han regalado también Qué grande eso Y bueno Agarro esto Vale, y qué quería seguir haciendo Pues Ir viendo como Por toda esta zona de aquí Cosa de que no quede tan descubierto Y Y hoy estamos en el 24º, segundo, tercer episodio de Elite Craft Joder, no, 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 no Esto es Kill Land Por favor, más respeto Cuando estoy aquí Mira, mira esos stacks Joder Esta zona es increíble Y acá Pues La granja de Totem Bueno Esa pólvora Me va a servir para Algunas cosas Ahora Pues ¿Qué pasa acá? Puta Que suso Joder Puntas Está mamadísimo este arco, eh ¿Qué? Está mamadísimo este arco, eh Joder No tocar Es de Deepak Guarda Le roba ¿Estás seguro? Un momento mágico Hoy Hoy no tengo muchas ganas de hacer muchas cosas, eh Siento que ya Ya está todo hecho, la verdad Adiós Guapas Y guapos Guapas 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 Guapas